Héctor Zamora Bueno, de 67 años, en Alemania. Hace unas semanas estuve en su programa de visita. Fui unos días a México y hasta toqué la guitarra. Quiero agradecerle a Héctor la oportunidad y también saludarlo. Ya me encuentro de regreso en Alemania. ¡Gracias! 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 Qué bonito. Retrata las melodías tu requinto, Tamagotchet. ¡Felicidades! Gracias Héctor. Sí, como que sí funciona de repente. No, muy bien, muy bien. Genial, yo diría. Pocas veces hemos tenido a alguien que resuelva el problema con su guitarra, como a ti ahora. ¿Sabes quién vive tan bien con los dedos? ¿Quién? El podólogo. Ese vive con los dedos de los demás, ¿no? Claro que atiende todo el pie, pero principalmente los dedos son muy latosos en algunas personas. Y como se empeñan en usar calzado que no es cómodo. Y ahora ese calzado puntiagudo que de repente te aprieta los pies, ¿no? Sí. Y luego te causa que se te van enterrando las uñas y eso no es nada. Las mujeres que se acostumbran casi a andar en zancos con unos tacónzotes y también les afecta de alguna manera los huesos de los pies, ¿no? Sí. Que son muchos. Pues yo había oído que la espalda llega a afectar. Imagínate, hasta por allá repercute. ¿Y qué se necesita para estudiar esa carrera? Creo que no es muy larga y creo que es muy conveniente porque ganan bien y trabajan, pues, cómodamente no son tareas muy fatigosas. Nada más hay una institución de educación superior que la imparte. Es la Universidad Autónoma de Puebla. ¿Y qué se requiere? Prepa. Prepa. ¿Después de prepa? Sí, después de prepa toman porque ellos sí llevan una carrera muy formal en la que estudian la morfología, la fisiología y la corrección de los defectos de los pies. Pero antes, nada más esa marca de productos para los pies, que es muy conocida. ¿Cuál? Es Scholls, Dr. Scholls. Eran los que preparaban con práctica a los podólogos, eran los únicos. Y había, todavía antes del Dr. Scholls, pues, aprendían en la práctica, sobre todo en los baños públicos. Hay carreras, la de radiólogo, creo que también es sencilla, ¿no? Sí, es superior, pero es técnica. Técnica. Optometrista, también es una carrera muy sencilla en la que concursos los muchachos pueden desarrollar después, desempeñar una tarea profesional. Bueno, en el Politécnico es formal. ¿Sí? Sí, en el Politécnico es licenciatura. En óptica y... Creo que no, ¿eh? No es superior. Creo que no, no. No, porque ellos son prácticos, no son médicos. No, no son médicos, efectivamente, pero creo que la carrera en el Politécnico es optometrista y algo más, pero es licenciatura, o por lo menos es carrera superior en el Politécnico. No, yo no creo. A ver si alguien nos saca de la duda. Pero me parece que esas tres actividades que acabamos de mencionar, podólogo, luego dijimos que... Radiólogo. Radiólogo. Y esta... Optometrista. Optometrista, que solamente no es médico. No. Solamente gradúa y maneja todos los sistemas nuevos que se han incorporado a la óptica. Y siempre vas a tener trabajo. O sea, yo creo que es una de esas tres que has mencionado. Si alguien quiere como incorporarse rápido a trabajar y siempre tener chamba, esas. Sí. Oiga, la de, doctora, la de mecánico dental también creo que es práctica y sencilla, ¿no? Sí, es técnica. Después de la secundaria se puede ingresar a lo que es una carrera técnica. Ya lo hay en el CONALEP y en otro de bachilleres que les daban como talleres, primero que nada. Pero sí se van especializando con la práctica. Es que todo es manual. En lo que es los laboratorios, todo es artesanal porque lo tenemos que hacer cosita. Es de taller. Sí. Es que... No es dentista, pues. No es médico. No, no es médico. Son técnicos totalmente. Ah, dándale. Otra actividad. ¿Cómo se llama usted? Lilian Vázquez Villavicencio. Lilian Vázquez Villavicencio recomienda otra carrera corta. Sí. Antes enfermería, pero ya no, ¿verdad? No. Bueno, hay enfermeras auxiliares que son las que tienen nada más una preparación, digamos, elemental, ¿no? No, ya se estudia la carrera en la universidad. Ya es una carrera completamente profesional la de enfermería. Pero también existe enfermera auxiliar. Que son las auxiliares. Es solo quien se dedica a tener en buenas condiciones al paciente, pero no puede ingresar a lo que son técnicas quirúrgicas. Así es. Otra carrera que era corta y muy práctica, sobre todo para damas, era maestra de kinder, de jardín de niños. Pues tenía la misma duración de la maestra de primaria. ¿Sí? Sí, era la Escuela Nacional de Maestras de Jardines de Niños. Ah, yo creí que era más corta. No. Hay una más corta, de tres años. ¿Hay una de tres? Asistente de maestra. Y es la que igual, es la que apoya a la maestra cuando no se encuentra un mal. No, es la que se lleva a los niños, los peina, les quita la ropa sucia, los cambia, todas esas labores. También hay otra, no sé si sea todavía, este, ay, se me fue la idea por estar escuchándoles. ¿Sabes cuál? Ah, perdón. Ya, este, ¿cómo se llama el cuidado de los bebés? Puericulturista. Eso, puericulturista. Puericultura. Puericultura. Esa también era fácil y sencilla, ¿no? Rápida y no te pedían mayores estudios, ¿no? Una carrera técnica que es nada más de aprender a cambiar pañales, aprender a adaptar a ese alimento. Para guarderías, principalmente, ¿no? Básicamente en guarderías. En algunos hospitales infantiles también requieren de ese personal en las áreas de bebés. Oye, pero en el área también de automotriz, en cuestión de carros, también hay mucho mecánico. Ah, bueno, no, pero esa es otra cosa. Sí. Esos son oficios. Sí, son oficios técnicos, coches, lavadoras, televisores, radios, todo eso es otra, ya otra actividad como mecánica en general, ¿no? Oye, Héctor, pero fíjate que las que son asistentes de la enfermera son las que tienen más trabajo porque que hacen la enfermera, ¿no? La vez, la doctora, ¿no? Siempre la enfermera está contigo, siempre contigo, siempre contigo. No, no, pero eso no tiene nada que ver. ¿Cómo? Es la que está más cerca del paciente. Claro. Porque está encargada de todo lo que decide el doctor. Y lo importante de que tengan estudios más formales es que puedan detectar que hay una alteración en el trato con el paciente, de que puedan determinar en qué momento hay que llamar al doctor. Sí. Así que las que hemos mencionado, aparte de otras, deben ser las más accesibles para muchachos que no les gusta estudiar, que son burritos y que, sin embargo, tienen necesidad de tener una profesión. Además, no son caras. Hay instituciones donde es muy barato y hasta puedes practicar ahí, te dejan.